¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de Chalet, me ha elegido personaje aleatorio, me ha elegido Iceledge Así que la verdad que bastante, bastante bien Y estoy grabando este vídeo, amigos y amigas, un lunes 3 de enero a las 10 y 5 de la noche Muchos de vosotros me preguntarían, Pablo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué grabas un vídeo a las 10 de la noche? Bueno, aparte de que me apetece, es básicamente para tenerlo ya preparado y que me dé tiempo de sobra Para mañana, como me voy a ayudar a una cosa, al trabajo de mi padre y tal A ayudarle a una cosilla muy pequeña y tal, que me daría tiempo igualmente a volver por la mañana a mi casa Y grabarme un gameplay y todo eso Pero como me apetecía, yo digo, mira, pues me lo dejo ya grabado, tío Y no voy preocupado, ¿sabes? Con lo que tardemos o lo que sea ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que la verdad que bastante, bastante bien Vale, ¿dónde están gente? Diría que están arriba, ¿no? Esta gente, ¿verdad? Diría que están en la zona de arriba, sí Vale, pues vamos a ver qué podemos hacer Tengo el premier abierto en el PC y yo creo que es lo que nos está jodiendo el PC, amigos y amigas Por eso me está lavando un poco, pero bueno Vamos a ver qué pasa, ¿no? El Jackal está ya aquí dentro, así que no habrá nadie ¿Vale? Buena Claymore Vamos a bronear esto, a ver si podemos entrar Nah, qué mala suerte, gente Qué mala suerte hemos tenido, ¿eh? El pavo literalmente sigue a quedar en el sitio Ay, qué mala suerte hemos tenido, te lo digo, ¿eh? Me llega a salir y me parto la polla, la verdad Me llega a salir y literalmente... Bueno, me llevo a encargar al Kaiz y a lo mejor me mata la Melushi también, ¿eh? Pero igualmente era buen intento, la verdad Yo digo, este pavo ya verás como no se mueve Pero sí, se ha movido, sí La verdad, no lo ha hecho mal, lo ha hecho bien, ¿vale? Es lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer lo ha hecho, ¿vale? Siempre cuando os dronen y tal con un drone Y sepa dónde estaba esta posición actual Cambiarla, cambiarla al instante Porque literalmente lo que vas a hacer es... Bro, ¿por qué los tengo tan altos, bro? A los de... A los de mi equipo, tío Los tengo como súper altos, la verdad Lo que vas a hacer es que el pavo, cuando tú te muevas, siendo defensor Lo que le vas a hacer al atacante es dudar muchísimo dónde estás Porque ya no sabe dónde estás, ¿no? Que es lo que me ha pasado a mí A mí me ha sorprendido que el pavo se moviese Y es lo que ha hecho que me matase, básicamente La verdad, no tiene otra cosa como tal, ¿no? Pero bueno, la verdad que lo ha hecho bastante, bastante bien Como digo, si no me hubiese matado él A lo mejor le meto yo el tiro antes, ¿no? Pero la Melushi me la hubiese pegado Porque estaba en piano y tenía el ángulo perfecto para matarme O a lo mejor me daba tiempo para echarme un poquito a la derecha Porque la Melushi estaba un poco distraída y tal No estaba justo en piano aguantando un ángulo muerto Sino que, sin más Estaba pues dando vueltas, la verdad Así que yo creo que incluso me hubiese dado para cubrirme Pero no tengo ni idea, sinceramente No tengo ni idea La cosa es que nos han matado Pero hemos ganado la ronda Así que no hay ningún tipo de problema por eso Y nada, la verdad, qué buen intento Es que es lo que hay al final Mal timing Y ya está, ¿no? Te la juegas pues al final 50-50, ¿no? Fijaos, ¿eh? Una cosa tan pequeña que el pavo se mueva o no Es lo que puede ocasionar tu muerte En ese juego Literalmente lo que más me mola es eso, ¿no? Que cualquier mínimo fallo Literalmente te jode una ronda entera A mí me pasa muchísimo con el tema de los clutch Cuando estoy uno para dos, uno para tres Cualquier movimiento, cualquier... ¿Cómo es la palabra? Cualquier decisión que tomes Si es mala Ya lo has jodido todo, ¿no? Entonces, realmente es lo que mola de los shooters Pero, tío, a mí también me pasa en el valor, ¿sabes? Por eso necesitas tener un buen game sense como tal, ¿no? Que literalmente Como tomes una decisión mala Te vas al pozo Literal, ¿no? Pero bueno Es lo que hay, la verdad Así se mejora, amigos Así se mejora Ya verás como nosotros no lo vamos a hacer más eso En esta partida, aunque sea Vale, han abierto la trampilla Así que, ojo, me han detectado Ok Han abierto la trampilla aquí arriba también Wow Vale, está... One is on garage Ah, vale, estaba aquí la ventana, bro Yo estaba mirando al otro sitio, ¿sabes? Vale, perfecto Ojo porque hay gente por aquí, ¿no? Me encanta Buen martillo, Pablo Vale Está en trofeos No me lo puedo creer Lo que acabo de fallar No me puedo creer, chavos Lo que acabo de fallar De verdad lo digo No me lo podría llegar a creer Y a imaginar Solo queda un agente del equipo obligado Ha encontrado una bomba Me la pega, bro Wow La Hela como se esperaba que le iba a pushear ¿En serio? ¿En serio se lo esperaba el pavo? Sí, la verdad que sí Se lo esperaba, sí Qué bueno Bueno, me sorprende la verdad Me está sorprendiendo gente Cómo están actuando en esta partida Sinceramente He fallado ahí Le he fallado a la cabina Vamos, una locura, la verdad Vaya fallo, eh Sinceramente Que no nos hayamos cargado a la cabina Es lo que Bueno, no ha ocasionado Que hayamos perdido Pero, joder Esa kill era necesaria, cabrón Esa kill era muy necesaria La verdad, Pablo Espabila, eh Que me suda la polla Que sea a las 10 de la noche Aquí te pego dos chiquillos Como dice Eso ha sido Eso ha sido muy Como es el chiquito Ah, vale Estaba muteado No sé desde qué punto No sé en qué momento Estaba muteado He dicho lo de Soria Que eso ha sido muy Soria Del chiringuito La gente de España Lo tiene que conocer Bueno, la gente de todo el mundo Realmente Pero no sé en qué punto En qué momento Me he silenciado Supongo que Bueno, como este micrófono Realmente te puede silenciar Con que le toques muy poco Arriba Es como un este que tiene Que le tocas así por encima Y ya se mutea Pues se me habría Se me habrá complicado Hermano Puedo llegar a saber hablar Algo Bueno, que lo que he dicho Que gente Hay que tomárselo en serio Me suda la polla Que sea a las 10 de la noche Esto hay que ganarlo No podemos trolear Hemos pegado una dropeada Impresionante Una troleada Por parte mía El fallarle ahí Ese cargador A la cabina No podemos hacer eso Lógicamente Así que Veremos a ver qué pasa ¿Qué le pasa a este señor, tío? Que tiene un ordenador De literalmente Cancún ¿O qué, tío? No me lo puedo llegar a A explicar Gracias, amigo Por cargar Vale, van a estar En la zona de arriba ¿Vale? En la zona que Que hemos ganado nosotros Y que ellos han perdido Pues en esa zona En la zona de oficio Esta de aquí Así que veremos A ver qué podemos hacer La verdad Hay que espabilar No podemos fallar eso De verdad lo digo Vale, voy a tirar una Voy a venir por aquí Voy a tirar una piña aquí Y me voy a cargar Al pavo que esté ahí ¿Vale? Así que Vamos a hacerlo La verdad Yo creo que sí 100% ¿Dónde es exactamente? Eso es la pared Eso es la pared Vale, es justo aquí ¿No? La división esta Vale, pues hay que tirarla Más o menos ahí Que es donde estará La posición del tío Para querer matarlo Un poquito más A la derecha De esta luz Yo creo que sí Hay un poco Yo creo que tiene que ser Perfectamente la esquina Donde estaba antes el Kaiz Así que vamos a hacer eso Espero que no me estén Haciendo Spawn Pick La verdad Spawn Pick en principal No van a hacer Espero que la vencer Tana no lo hagan tampoco Voy a ir por abajo incluso No quiero que me maten Quiero meter esa piña Y llevarme a una persona free Literalmente Vamos a intentarlo Hay que llevar cuidado Porque la cabrera También puede estar Por la zona de De bar y todo eso Y no creo que se nos complique El temario Porque me voy a tener Que inclinar Voy a dronear antes La zona de bar Y todo esto Porque es que me voy a tener Que inclinar Para tirar las ¿Sabes? Vale El cabrera es un Es un bar Vale A ver si me piquea Marleto del dron ¿verdad? No ¿Me vas a rotar ahora? No entiendo Qué está haciendo Esta mujer De verdad Bro De verdad Qué Qué rayada de equipo ¿No? Pues no No me lo he llevado Vale Tengo aquí A la Valkiria Es que bro Vamos a ver Tengo mucha gente aquí Literalmente pueden ir A la otra zona Y plantar Si ellos quieren Literalmente Vámonos Vamos a rotar A esa paga Me la voy a llevar yo Vale Vale Eso es una rotación Que tienen hecha Vale Vámonos 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 Literalmente Estamos trolleando Tío Ojo aquí a la izquierda Vale Perfecto Yo creo que jugar Y grabar A la Tita de la Noche No creo que sea La mejor opción No creo que sea La mejor opción La madre que me parió Vamos a espabilar Vamos a espabilar En defensa Yo solamente pido eso Vamos a espabilar En defensa Literalmente gente Vamos a espabilar En defensa Vamos a ir a la zona de atrás Vamos a pillarnos No sé Vamos a pillarnos Un este Que me apetece La verdad Vamos a pillarnos La mira esta Y vamos a espabilar Literalmente Quiero decir Vamos a dejar de trollear Estamos trolleando Yo creo Estamos trolleando Bastante Vamos a pillar La pedi Las trampillas Que es lo último Que se suele hacer Y lo único Que no se suele reforzar Sobre todo Cuando juega solo Q Así que vamos a reforzar Todas las trampillas Que hay Que hay Una en principal Y otra en cocina Y luego nos vamos a hacer Una paja todos ¿Vale? Todos los que estén viendo Este vídeo Se van a hacer una paja En este momento Ah no Perdón Pues hemos ido A la zona de arriba Me encanta chicos Vale pues entonces Nada de lo que he dicho Vamos a hacer Nada de lo que he dicho Vale para nada Perfecto Vale pues vamos a poner eso Aquí No esto es una mierda Esto aquí no vale para nada Literalmente Esto aquí Pues bueno Si Bueno Si No está mal Literalmente Vale perfecto Pues vamos a poner eso Por ahí Vamos a poner también Un este En esta puerta Que siempre suelen dronear Perfecto Le vamos a poner otro En las escaleras de troceos ¿Vale? Es la que lo más seguro Pushen así que Nos vamos a quedar por troceo Vamos a aprovechar El drone este que tenemos Para poder coger información De la zona de troceos Y tal Hay aquí un drone ¿No? Vale se ha ido para afuera El drone Si Se ha ido para afuera El drone Vale perfecto Pues nada pues nos vamos a quedar Por aquí Nos vamos a quedar Por principal A ver si nos podemos Llevar a alguien Como digo Vamos a aprovechar El drone este Que tenemos aquí Pues para Coger un poquito De información Con la zona de troceo Y tal Y ya está Vale Estoy recargando Vale Están droneando Extiendo la alfombra Los atacantes Han localizado Una bomba Recargando No más Venga ¡Venga! ¡Venga! Venga ¡Venga! 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 Es impresionante Lo malo que soy Es una completa locura Lo malo que puedo llegar a ser Vale Amigos Hacemos La del escondite matutu Ha pillado un dron Y lo ha hackeado Vale El tío se está quedando Rayado Está intentando que nos movamos Que cometamos un error Pero Los atacantes Me voy Adios Vale Amigos me estoy poniendo muy nervioso Hola ya Vale Hay uno Queda un enemigo Buen amigos Nice Si señor Bastante Bastante malo La Illana también Por su parte también Pero bastante Bastante desastre Lo que hemos ocasionado La zona de trofeos Literalmente la finca Pues bueno Me pensaba que lo había matado Pero no Ha sido una completa locura Esta partida Es una completa maravilla Es una completa locura Chavales No me veáis No me sigáis Por favor No perdón Dejar un like Suscribirse Al canal Que es totalmente gratis Porque me lo merezco Soy un crack Es lo que hay Vale Perfecto Vamos a pillarnos un mozi Vale Vamos a hacer exactamente lo mismo Y nada Perdonar Pero es que estoy muy tonto La verdad En este vídeo Estoy muy tonto Lo siento Soy muy imbécil Perdonar De verdad Es un problema que tengo Y en serio Os lo tenía que contar En serio Tengo un problema De ser subnormal Vale Es lo que hay Yo espero que me entendáis Y que aún así Os sigáis suscribiendo Apoyando el canal Con una buena suscripción Con un buen like A este vídeo Y que comentéis abajo En los comentarios Pato Si has llegado Hasta este punto del vídeo Al final Son cosas que hay Y son cosas que tienen Sinceramente Estamos paniqueando mucho En este game Estamos paniqueando bastante Ahora si que vamos a hacer Lo que he dicho antes Vamos a reforzar Todas las trampillas Vamos a quedarnos Incluso por la zona de atrás Holdeando todo esto Y nada Vamos a ver que hacemos Perfecto Esto Lo reforzamos Nice Me encanta Esto También lo reforzamos Que también Lo ha reforzado ya Mi compañero Gai Me encanta Vamos a poner Inclusivo aquí Unas cuantas No es que esto Lo pueden saltar Esto lo pueden saltar Entonces como lo pueden saltar Esto como lo pueden saltar Esto si que no lo pueden Nada Esto si que lo pueden saltar Es que estas escaleras Son una mierda Porque todas se pueden saltar Como tal ¿Sabes? ¿Dónde pongo la trampa bro? No Es una mierda Esta Estas escaleras Para poner Unos estes Literalmente Vale pues Voy a dejarla ahí 100% Yo creo que ahí Es la Adecuada Vale Y vamos a jugar aquí Gente vamos a jugar En la zona de atrás Están mandando un whatsapp Ahora mismo Tanta Vale Me gustaría ponerme Un poquito nervioso Vale Vamos a aguantar aquí A ver Vamos a ver el whatsapp Perfecto Vale Vale Vamos a seguir Ha salido Vale ¿Qué están pushando? No lo sabemos De momento Yo tampoco he pillado Ningún tron Sorprendente Vente la verdad Esta es la zona de mi principal No puedo vender a mi compañero Voy a cambiar el cargador Queda el último atacante Gente Soy una auténtica mierda Dejar un like O una suscripción Amigos Yo creo que se lo merece el vídeo No sabía que me estaba holdeando Este ángulo La verdad Eso me don't pick Literalmente Bro Impresionante La verdad El pavo es aguantando Ese ángulo Yo le meto whatsapp Y acabo el vídeo De la mejor manera posible No Soy una mierda Lo siento Es lo que hay Es lo que toca La verdad Hay partidas así Hay partidas en las que no te sale Absolutamente nada Pero yo la subo igualmente Para que veáis que realmente Me suda la polla Eh Pues bueno Tipo Algunas partidas Realmente me ha gustado el vídeo La verdad No ha quedado mal Me ha gustado como he hablado Como he comentado varias cosas Sinceramente Oye Por eso lo subo ¿Sabes? Eh Me volan mucho este tipo de vídeos La verdad Que se han asado un poco random Para que vosotros realmente veáis También de que Joder No es tan fácil Como vosotros queréis Que es la primera partida del día Bueno La que siempre sale La que siempre voy a subir La que siempre voy a subir En mi caso sí ¿Por qué? Porque me suda la polla Como salgan las partidas Yo A ver Me suda bastante la polla Como salga la partida Realmente Pero bueno Hay ocasiones que no Hay ocasiones que sí En este caso va a ser que no Porque la verdad Que no he hecho Una muy buena partida Todo hay que decirlo Pero gente Ahora sí que sí Hemos llegado Al final del vídeo Si has llegado hasta aquí Déjame Un comentario Que ponga Pablo Soy de tu equipo Pablo Siempre en tu equipo Like Suscripción Se agradece amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Nos vemos Chao Chao